Buenas a todos mapachitos y bienvenidos a la nueva serie de Final Fantasy 7 como podéis ver Estoy aquí ya en la pantalla de nuevo juego continuar Vamos a empezar la serie que tengo ganas, así que nuevo juego Y os voy a comentar una cosilla mientras veis el vídeo A ver, estoy jugando en el ordenador a través de Steam Que estaba el juego hace tiempo ya, estuvo en oferta Y me lo compré y digo, bueno pues mira Y entonces eso, estoy jugando a través de Steam Y juego con, se puede jugar con el teclado Pero también se puede jugar con el, yo estoy jugando con el mando de la Play Y nada, simplemente eso Y a ver que tal, vamos a darle caña al Final Fantasy 7 Yo sé que muchos me los habéis pedido que los hubiera Cuando todavía estaba aliada con el 10 Pero quería terminarme el 10 antes de empezar otro juego No me gusta dejar un juego y a medias Y ya lo hice por Steam Que cuando terminase el 10 pues iba a subir el 7 Y ya lo hice por Steam Y ya lo hice por Steam Bueno Y como veis bueno, este juego tiene ya, es del 99 Creo que era del 99, ya tiene ya sus añitos Pero Estos juegos no pierden su calidad Vamos, no mato, sígueme Ok, bueno Aquí si habláis con el soldado os dará una poción Si volvéis a hablar os dará otra Y si habéis hablado dos veces con este El siguiente no os dará ninguna Acabamos de empezar y ya hay peleas Entonces, atacar Que duran, veis, duran poquito Los soldados estos Bueno, tampoco nos quitan mucho a nosotros Así que No hace falta que utilicéis magia Simplemente atacar Y experiencias Que es importante A ver Para acá, para acá Ey, tú eres uno de los miembros de soldado No todos los días Te encuentras uno de ellos En un grupo como Avalancha ¿En soldado? ¿Pero no son el enemigo? ¿Qué anda haciendo con nosotros en Avalancha? Calma Jessy Sí, Jessy Estuvo en soldado Los abandonó Y ahora es uno de los nuestros No me enteré del nombre Y ahora Le decidimos Como se llama Yo lo voy a dejar Tal y cual Como es en el juego Seleccionar Cloth Cloth, eh Soy Me da igual como os llaméis En cuanto acabe este trabajo Me largo de aquí Ese hombre ¿Qué diablos estáis haciendo? Ya os he dicho Que jamás avancéis en grupo Nuestro objetivo Es el reactor Maco del norte Nos reuniremos En el puente Que se haya enfrente Vale Así que Ex soldado No me fío de ti Y este hombre Se llama Parret Seleccionar Pulso el botón de dirección Al mismo tiempo Que el botón cancelar Para escapar Bueno Esto Yo lo tengo De otra forma En el En el mando Así que Los tutoriales Del principio Vale Por allí Y me dejan Hombre Yo os recomiendo Que no escapéis Que peleéis Por el tema De la experiencia Y demás ¡Puedo! 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 Bueno Y... No sé, pero se queda allí vigilando Tío, ¿es la primera vez que te enfrentas con un raptor? No A fin de cuentas estuve trabajando para Shinra, ya sabes El planeta rebosa con energía de Mako La gente lo utiliza diariamente aquí Es la sangre vital de este planeta Pero Shinra no deja de chuparle la sangre con esas extrañas máquinas No necesito que me des una charla, démonos prisa Se acabó, de ahora en adelante venís conmigo Vale Bueno, ábreme la puerta, anda Clave descifrada Y continuamos Ahora, este hombre Clave descifrada Vale, ahora, antes de ir por allí, aquí Hay un cofre Plumas de Fénix Plumas de Fénix, cola de Fénix Es lo mismo Ábreme la puerta Y vamos para abajo Pulso metando allí Encendido Y bajamos Poco a poco Poco a poco los raptores agotarán toda la sangre vital Entonces será el fin No es problema mío El planeta está agonizando, Clave Lo único que me preocupa es terminar este trabajo Antes de que seguridad y los guardianes de robot venga Bueno Por aquí hay que seguir a este hombre A Jesse Y os saldrán enemigos Vamos a combatirlos Sigamos Toda esta zona está llena de enemigos Pero no Ya veis que no son muy fuertes Que de un golpe Caen Venga Enemigo avistado Vale Por aquí Damos Pulso Ya sabéis Los tutoriales del principio Cogemos El poción Pulso El botón Tal, tal Nada Y por aquí Por aquí Cómo no ¿Solo es uno? Ah, no Son tres Fusil Mildito Disparo Joder, está duro Este bicho Pero también Pero también De bastante experiencia Y bagaje Bueno Pues aquí tenéis un cristal Aquí se guarda la partida Yo voy a guardar ya Voy a guardar Cuatro Sí Y por aquí Esa bolita que hay ahí Es materia Materia Recuperar Recuperar Curar Cuando Volvemos por los aires De este lugar No va a quedar más Que un montón De chatarra Clau Tú fijas La bomba ¿No deberías hacerlo tú? Calla y hazla Idiota Tengo que vigilar Y asegurarme De que no lo estropees Bien Que te aproveche Cuidado Es algo más Que un tractor ¿Qué sucede? Eh ¿Qué sucede Clau? Date prisa Vale Vale Lo siento No lo he dicho Pero Ahora os vais a enfrentar A un Bicho O sea que Guardar Si o si Mala suerte Aquí viene Por si acaso Y nos enfrentamos A escorpión Aquí lo que hay que hacer Es Pues mira Atacamos con Barret Tal cual Y con Clau Podemos Lanzarles rayos Lo que hace el escorpión Es Pues Se identifica Con ese rayo Creo que Creo que eran dos veces Y hay que tener cuidado Porque Llegó un momento En el que Escorpión Vale Tenemos el límite de Clau Hay que tener cuidado Porque cuando Pone la cola Así como para arriba Como para picarte Eh No podemos hacer No podemos Atacar Porque si no Nos hace bastante pupa Estoy haciéndolo con cuidado Rayo Rayo Vale Y básicamente Pues es eso Es lo que hay que hacer Estar muy atentos A La cola Vale El límite de Barret No me gustaría Muy bien Para mí Vale Y lo ha hecho Justo En serio Vale Ahí es cuando Ya no hay que atacar Ve con cuidado Ya lo sé Ya lo sé No ataques Mientras la cola Está arriba Va a contraatacar Con el láser Pero como Le he dado la orden Antes de que Subiera la cola Pues ahora Me va a atacar Con el láser Lo que tenéis que hacer Mientras Mientras está con la cola Así Pues podéis Echaros unas curitas Y esperar a que Baje la cola Es lo que hay que hacer Elemento Opción Voy a echar otra ¿Qué más cosas tengo? Vale Yo tengo una más Voy a echar otra Cloud Vale Ya ha bajado la cola Perfecto Magia Rayo Alcance de búsqueda Límite de gran tiro Creo que Identifica dos Dos veces Y luego pone otra vez La cola La No sé Magia Rayo A ver ¿Qué vas a hacer ahora? Scorpión Atacar Me da miedo Vale Ya está Y experiencia Arma de asalto Eso es un arma para Barret Venga Vámonos de aquí Y ahora tenemos Un tiempo Tenemos diez minutos Creo para acabar Diez minutos Para la detonación Corre O seguirás encontrando Bichos por el camino Enemigos Voy a guardar Mirad Equipo Equipo Barret Salto Guardar No Malditos Podéis escapar También Pero No lo recomiendo Realmente Bueno Si veis que Va a ir sobrado De tiempo Límite de clon No lo voy a lanzar Para ese hombre Dime Dime Lucho Vamos a darnos prisa Voy a saltarme ahora A los enemigos Porque yo no me fío Del tiempo Así que Vamos a huir Y además Ese Esa cosa Tiene mucha vida Humillamos Venga No me van a tirar A ver ¿En serio? No me voy a llevar Más tiempo Intentando huir Que atacando Nada Límite de bravura Una cosa Esa Me voy a llevar Más tiempo Intentando escapar Que Fuera Vamos 7 minutos 7 minutos Vamos, vamos, vamos. Vale, aquí tenemos que recoger a este hombre porque tiene las llaves para abrir la puerta de arriba. Si llegáis arriba y no lo habéis llevado, tenéis que volver. ¿Se encuentras bien? Mi pierna quedó atrapada. Gracias. Tenéis que ayudarle porque si no después, si llegáis arriba... ¡Ah! Cloud sube. Y no habéis llevado, no habéis ayudado a Jessy. Tenéis que volver y como no os de tiempo... Espero que pueda escapar. ¡Correr! Vamos a montarnos en el ascensor ahora. ¡Vamos! ¡Escendido! Vamos a salir de aquí ya. Hablar con este hombre. Clave descifrada. Otro hombre de aquí. Vale, ten cuidado. Ahora tiene la llave este. Y todo explotó. Esto mantendrá al planeta funcionando. Al menos un poco más. Sí. De acuerdo. Ahora todos a volver. a ver. Se quema. Ja, ja, ja. Venga, salgamos de aquí. Cita en la estación del sector 8. Separados y inventados en el tren. Vale. Eh, eh. Si es sobre el dinero, guárdalo hasta que regresemos al escondite. A ver. Paga. Nooo. Pobrecita. Me lo he empujado. Perdóname. ¿Qué ha pasado? Vamos a decirle esta opción para comprarle una flor. No muchas flores por aquí. Oh, ¿esas te gustan? Solo cuestan un heal. Compro una. Oh, gracias. Aquí tienes. Y se va. Pues nosotros vamos por aquí también. Porque hay que escapar de este sitio. Mirad, aquí hay una... Será una... No sé si es una porción en elixir. Por cierto. Y aquí, pues, eh, vosotros. Y aquí tenéis más soldados. Podéis luchar o no. Yo voy a luchar para... El tema de la experiencia. Que vendrá bastante bien. Y consiguiendo experiencia. Que... Puff. Luchar. Creo que queda... Quedaría este combate y otro más. Antes de largarnos de aquí. Como veis, tengo... Me he reñado otra vez toda la vida. Y todos los puntos mágicos también. Que es el. Y ahora no hay... Luchar. Esta sería la última lucha, ya. Metrallita. Aquí no se puede escapar porque nos están atacando de ambos lados. bueno ahora sí se podría porque ya hemos matado a ese pero cuando tenéis una pelea así no podéis escapar aquí no hay japatoria no se puede ir más lejos no tengo tiempo para perderlo con vosotros chicos basta de murmurar agárralo y justo pasó el tren para abajo claude no ha aparecido claude me pregunto si lo han matado por supuesto que no claude dime crees que claude voy a voy a luchar hasta el final por la avalancha como demonios voy a saber la casa tengo carada de vino si no fuerais todos una panda de inútiles eh barret que hay acerca del dinero jajaja ah nada perdona ah la puerta abrí la puerta claude parece que llego un poco tarde tienes toda la razón llegas tarde te presentas aquí como si no pasara nada y nos montas la escena no me supone un gran problema es lo que suelo hacer siempre maldición tienes a todo el mundo muy preocupado y solo te preocupo por ti mismo estabais preocupados por mi ¿que? voy a sacar tu dinero hasta cáliz levantados nos marchamos seguidme eh claude has estado fenomenal jeje claude la próxima vez lo haremos muchísimo mejor ten cuidado voy a cerrar esto oh claude tienes la cara completamente negra ya esta oye gracias por ayudarme antes en el reactor vamos último tren procedente de la estación del sector 8 la última parada es el sector 7 cementerio de trenes la hora de llegada estimados son las 12.23 am hora un poquito más y nos dejan solo a nosotros en el vagón por eso has de tomar el último tren que fastidio si no quieres juntarse con nosotros pues venimos aquí a hablar con jesse eh claude quieres mirar esto conmigo es un mapa de la red ferroviaria de Midgar echémosle un vistazo junto yo te lo explicaré esto me gusta bombas y monitores sabes todas esas cosas llamativas muy bien está a punto de comenzar este es un modelo completo de la ciudad de Midgar tiene una escala de unos 10.000 la placa superior está aproximadamente a 50 metros de la superficie una estructura principal de soporte mantiene a la placa en el centro y a otras estructuras de soporte para cada sección el rector número 1 que hicimos explotar estaba en la sección norte entonces queda el número 2, el 3 y hasta el rector 8 los 8 rectores suministran en la ciudad de Midgar cada ciudad tiene un nombre pero nadie en Midgar lo recuerda en vez de poner de por nombres nos referimos a ello por sectores numerados así es como trabajamos aquí fiu este es el siguiente mira ese es el camino que sigue el tren el camino serpentea alrededor de la estructura del soporte principal deberíamos estar acercándonos al área del centro ahora en cada puesto de control hay establecido un dispositivo sensor de ID puede comprobar la identidad y pasado de cada uno de los pasajeros en este tren conectándolos al banco de datos de central en las oficinas centrales de Shinra cualquiera podría pensar que tenemos a pinta sospechosa pero por eso usamos tarjetas de identidad falsas hablando del rey de Roma esa luz significa que nos encontramos en el área de seguridad de comprobación de tarjetas de identidad cuando se apagan las luces es imposible saber con qué clase de tipo raro se puede encontrar uno bueno ya casi estamos de vuelta que alivio barret mira ahora puedes ver la superficie esta ciudad no tiene ni día ni noche si esa placa no estuviera ahí podríamos ver el cielo una ciudad flotante un paisaje bastante perturbador nunca pensé que oiría algo así de alguien como tú vaya parece que eres una caja de sorpresas el mundo superior una ciudad en una placa es por esa pide que sufre la gente que está hacia abajo ok la ciudad ahí abajo está asfixiada a causa del aire contaminado además el rector continúa absorbiendo toda la energía y por qué no se mudan todos a la placa no lo sé seguramente porque no tienen dinero o quizá porque aman su tierra sin importarle lo contaminada que esté ya sé nadie vive en los suburbios porque quiere como este tren solo puede ir por donde los lleven los rieles y hemos llegado todo el mundo abajo todo el mundo abajo vamos vamos con Barret vosotros venid ahora mismo esta misión no ha sido un éxito pero ahora no os durmáis en los laureles lo peor está aún por venir no os asustéis de esta explosión porque la siguiente va a ser aún más fuerte ok nos volvemos a ver en el escondite moveos pues toca ir para el escondite pues toca ir para el escondite ¿qué es? ¿es aquí? ¿es aquí? todo el mundo afuera pero a ver voy a ir siempre para atrás lo vamos a dejar por aquí aquí hay un un cristal de estos para salvar la partida así que nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego hasta luego